Hablan por sí solas y muestran el dolor de Aida o el de este niño al verse sus heridas, como también esta niña que llora por la pérdida de su padre. Es el infierno que hoy vive Siria, un viaje a la desesperanza. Imágenes como esta se exponen por estos días en Madrid y hacen parte de los trabajos seleccionados de más de 5.000 fotógrafos de un centenar de países que participaron en el World Press Photo. Historias que también muestran el amor de Mireia y Luigi, golpeado por la peor enfermedad, la del olvido, el Alzheimer. Son historias que están pasando en lugares que realmente te sobrecogen el corazón. En la edición 56, cuatro españoles fueron distinguidos y ganador fue el fotógrafo sueco Paul Hansen, con una imagen realizada en Gaza, en la que aparece un grupo de palestinos acudiendo a un funeral con los cadáveres de dos niños muertos tras un bombardeo israelí. Son instantáneas que impactan y muestran las distintas facetas de este mundo y del ser humano.